Ya es hora, ya es hora de ponerme full diamante ¿Por qué? Pues porque me sale del huevo izquierdo Bien, pues como pueden estar observando Mis caballos que domesticamos en el último capítulo No están vivos ¡Oh! ¡Amigo! ¡Amigo! Ve a la casa y trae una montura ¡Y dos caballos! ¡Y es blanco como Vicente! Un minuto de silencio Básicamente murieron Hace unos días Magu me explotó mi casa Explotó este castillo Todo quedó destruido Ya lo reparé Pero hay algo que no puedo reparar Que es la muerte de mis caballos y mi gato Bueno, los de Alex me dan un poco igual A mí lo que me importa son los míos Pues bien, he aplanado toda esta zona Básicamente porque ahí vamos a hacer el cementerio de animales Así que vamos a llevar materiales para construir Esto seguramente no salga en el video Porque no me gusta construir en videos ¡Hostia! ¡Me dio un espadiamante! Pues un minuto de silencio Un minuto de silencio Por nuestros caballos muertos Vicente ¡Hostia! Willy Robert PG Val Verde Fuera Fueron sus últimas palabras Estoy seguro Gata Sus últimas palabras fueron Miau ¿Qué me va a decir una gata si no? ¡Y listo! Tenemos aquí las tumbas de mis animales Alguien sabe si ya pasó un minuto Pues bien, como la gente Ya va Supercheta Full diamante Full diamante Encantados Así que Lo que haremos en este episodio Es ir a una mina con mi pico hermoso de fortuna 1 Si, somos humildes Pechera Aquí Botas Aquí Casco Aquí Pantalón Acá Y tenemos todo Cúbreme de diamantes Vale En el yunque Unimos estos dos picos Fortuna 2 Vamos a reparar también el de diamante que tenemos aquí Lo reparamos Tres niveles Voy a quedarme con el filo 13 Filo 3 Aspecto ignio Vale, pues ya vamos bastante bien Vamos bastante, bastante bien Oye, este hombre no es normal que consiga tantísimo diamante Abre el primero que pone 2019 1104 Ese Vamos a hacer este mecanismo pero no sé exactamente dónde hacerlo Aquí hay que poner un bloque Un pistón pegajoso Vale, ponemos esto aquí Esto aquí Y qué coño pasa Restona aquí, restona acá Ahora sí Esto, esto Esto aquí Antorcha Y le damos a esto Y ven Este pistón no se va a detener nunca Y estos tipos que hacen aquí A estos les encanta venir a visitar mi castillo Al parecer mi castillo ya es un sitio turístico Antorcha aquí Antorcha acá Antorcha aquí Vale, 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 vale Pam, pam Lo que nos queda ahora es poner uno de caña de azúcar Y esta cañita que tenemos una sola Nos va a salir De una sola nos va a salir un montón Basta ver Pues ya estaría Hemos hecho nuestra granja espectacular Ahí adentro la hemos tapado Para que no se vea todo ese montón de mierda Aquí tenemos el mecanismo de reloj Por acá tenemos el mecanismo del pistón Y acá abajo tenemos el resto Con los cofres ahí y todo Que ahora lo que haremos será Meternos a la zona de cofre Y poner ahí un home Se come caña Lo último que vamos a hacer en este directo Es encantar la espada con Fire Aspect Ya saben que Tizzy me vendió Me compró la espada de Fire Aspect Por un stack y medio de diamantes Así que amigos míos Tenemos aquí otra vez aspecto ignio Y listo Nos gastamos un libro Pero creo que salió rentable Muy rentable además Ahí tenemos a Demegamer Esta casa él la puede desbaratar ¿Por qué? Porque este chico lo echamos Bueno lo echamos no Este se salió Y bueno Alto directo Hemos conseguido Full diamante encantado Me falta la pechera Es verdad Pero del resto Vamos bastante bien Pues bien gente Esto ha sido todo Por el directo Barra episodio de hoy Espero que les haya gustado Aquí tenemos un vecinito nuevo Y amigos míos Yo me despido por hoy Pero sé que próximamente Nos veremos En un próximo episodio El amigo sabe que estoy grabando ¿Verdad que sí? Y sus hazme un canal Así es amigo Me despido por hoy Y hasta la próxima Adiós Este güey se quedó como bubeado Tengo ya bastantes emeraldas ¿Cuánto da? Uno no Si uno Pide uno Damelo hermanito Dame ese botín Tres Solo quiero uno Tampoco te pases Yo también quiero uno Dejo aquí mi botín Y listo Tampoco te pases Tampoco te pases